Amable audiencia de SBS Noticias, tengan todos muy buenos días. A esta hora estamos originando desde el centro de la ciudad de Pitalito, específicamente aquí frente a la Iglesia Católica San Antonio de la ciudad. De otras cosas, la Iglesia de San Antonio es el patrono del municipio de Pitalito, donde a esta hora de la mañana se lleva a cabo la Eucaristía, por el eterno descanso del alma de Arpey Vargas, que esta persona fue secuestrado el pasado 8 de junio de este año, y cuatro meses después, cuatro meses largos lamentablemente, fue muerto cuando los criminales que lo tenían secuestrado, pues lo asesinaron en la vereda El Higuerón, aquí en el correo del municipio de Pitalito. A esta hora de la mañana, cuando son cerca de las pasadas las 10, se están celebrando las exequias del caballista Laboyano, aquí en las instalaciones de la Iglesia de San Antonio, de la ciudad de Pitalito, donde hay un numeroso grupo de personas que están acompañando a la familia Vargas Trilleras, en este doloroso trance que ha vivido esta familia, desde el momento en que fue secuestrado esta persona, posteriormente, durante el tiempo que estuvo desaparecido, y finalmente, pues, la trágica anuncio de la muerte de Arpey Vargas a manos de los criminales que lo tenían secuestrado. Aquí tenemos un carro del cuerpo de bomberos de la ciudad de Pitalito, adornado con coronas, adornado con muchos flores, y, pues, obviamente, hay una gran cantidad de gente en el interior de la Iglesia de San Antonio, de la ciudad de Pitalito, donde se está llevando a cabo la Eucaristía, para, posteriormente, trasladar su cuerpo al cementerio del Campanario, donde será sepultado en unos, ya en una media hora. Estaba previsto, desde horas de la mañana, o desde el día de ayer, realizar el cepelio de quien en vida se llamó Arpey Vargas Trilleras, un empresario y caballista laboyano que fue secuestrado, lo repetimos, el pasado 8 de junio, y que, posteriormente, fuera encontrado asesinado por parte de los criminales que lo tuvieron secuestrado durante más de cuatro meses, y lo asesinaron en cautiverio, y, de acuerdo a las investigaciones iniciadas por el GAULA de la Policía Nacional, su cuerpo fue encontrado en el municipio de Pitalito. A esta hora se cumplen las honras fúnebres de Arpey Vargas. Por otro lado, les informamos también que en varios sectores de la ciudad hay enormes trancones, debido a que el servicio de energía eléctrica no hay en este momento en la ciudad de Pitalito, y esto ha originado que haya enormes trancones, y hemos recibido quejas de la ciudadanía, porque no hay guardas de tránsito en Pitalito para controlar los trancones, especialmente en los semáforos que no están funcionando. Algunos no están funcionando, solo un semáforo que hay acá, cerca, en la carrera tercera, con calle C-5, que tiene energía solar, está funcionando, pero el resto de la ciudad se presentan enormes trancones, y no hay, por parte del director de Intrapitalito, el señor William Rojas, no ha enviado guardas de tránsito para que controlen el tránsito, que es un completo caos en el centro de la ciudad de Pitalito a esta hora del día, porque no hay energía eléctrica. Pues estamos aquí, originando desde la iglesia de San Antonio, de la ciudad de Pitalito, donde está bastante abarrotada a la gente que asiste hoy a la misa, por la Eucaristía, para darle el último adiós al caballista laboyano, pues no logró, pues ganar espacio dentro de la iglesia, y por eso está acá también en el atrio, una gran cantidad de gente. Aquí vemos el carro del cuerpo de bomberos, vemos también aquí unos ejemplares equinos, unos hermosos caballos, que seguramente eran de propiedad del señor Arbey Vargas, y que los han traído aquí, para rendirle un último homenaje a este caballista, ya que era un hombre aficionado a los caballos, como ustedes recuerdan, y pues aquí hay parte de este importante grupo equino, que está haciendo parte, o que va a ser parte de esta ceremonia del entierro de Arbey Vargas en este día, miércoles, que están en esta situación, pues de dolor de la familia, y de muchos laboyanos, porque esta muerte de Arbey Vargas, y la forma tan trágica, como falleció, lo mataron en el cautiverio, pues causa mucho dolor, y además causa rechazo de todos los sectores sociales hacia estos criminales que cometieron este horroroso delito, no solamente del secuestro, desaparición de esta persona, sino su posterior asesinato en cautiverio. Aquí vemos un ejemplar de una pequeña burra, una burra enán, es una burra pequeña, bueno, los burros generalmente son pequeños, pero este ejemplar es pequeña, una burrita, que hace parte aquí del grupo de equinos que han traído hoy para, pues rendirle un homenaje a Arbey Vargas. Ahí vemos un hermoso ejemplar, este caballo que tiene esta cinta, es un caballo reproductor, si no nos equivocamos, y acá también hay una yegua que miramos hace un momento en este sector, y aquí está la burrita, la burrita que está, pues un poco inquieta porque no estaba acostumbrada a salir al parque, a la calle, o sea, esos animales pues son generalmente de establo, de estar en potreros o estar en algo en otros sitios, y esto es lo que se está viviendo a esta hora de la mañana aquí, en el centro de la ciudad de Pitalito, en la iglesia de San Antonio, donde dentro de contados minutos ya el péretro del caballista, la bollana Arbey Vargas, será sacado de la iglesia para posteriormente llevarlo hasta las instalaciones del cementerio del campanario, donde recibirá cristiana sepultura. Esta es una transmisión de SBS Noticias que estamos originando aquí desde la atrio del parque José Hilario López, donde está todavía terminando ya la eucaristía en la iglesia de San Antonio, rindiéndole el último homenaje al caballista Arbey Vargas Trilleras. Gracias por la sintonía que han tenido con nosotros en esta mañana aquí en el municipio de Pitalito. Nos despedimos de ustedes. Cualquier información que tengamos a la mano, usted sabe que lo conocerá primero aquí a través de SBS Noticias.